Mexicali no necesita de la activación de los mecanismos de protección. Tengan la certeza que hay que adelantarnos a los procesos administrativos y de gestión. Cualquiera de ustedes que se sienta en el menor riesgo puede, porque tienen mi teléfono, tienen el teléfono de la gente que maneja nuestra agenda, los teléfonos de nuestra presidenta, y tengan la seguridad de que de manera inmediata se les brindará una protección para evitar cualquier situación que los ponga en riesgo. Cualquier incidente, por más mínimo que sea, siempre es importante compartirlo porque es parte de la prevención de cualquier delito. Entonces no permitamos, nadie mejor que ustedes sabe la situación personal del trabajo o que desempeña, de ese trabajo tan importante que es transmitir la verdad, de ese trabajo tan importante, porque creo que todos y cada uno de ustedes son un sector fundamental para el desarrollo de Mexicali del Estado. Así que, con independencia de que se tenga que modificar y actualizar los protocolos de los mecanismos para protección de periodistas, más allá de que se tenga que activar ese procedimiento, nosotros, Mexicali les ofrece esa posibilidad de que tengan la confianza, la seguridad y la certeza de que si nos hacen del conocimiento a cualquier situación de riesgo, los vamos a atender de manera inmediata. Indudablemente que hay una Fiscalía especializada que pertenece a la Fiscalía General de la República. Yo confío mucho y respeto mucho a la Fiscalía General del Estado y obviamente la designación que hace el Congreso ante la propuesta de la Gobernadora Marina Pilar Ávila Olmeda es una de las mejores propuestas que pudieron haberse realizado y que el Congreso aprobó. Yo considero que la atención del Estado a la Federación sería diferente. Considero que la atención local, la capacidad de investigación de nuestra Fiscalía y la atención inmediata que va a tener a quienes sean víctimas de este tipo de delitos será superior a cualquier otra competencia. Sin embargo, obviamente es una facultad de reacción que puede ejercer la Federación y también es una petición que puede hacer el gremio periodístico.